...además de la óptica, otro elemento muy importante a tener en cuenta... ...para practicar la modalidad de rececho, es la ropa... ...en esta ocasión en Club de Caza, hemos probado una chaqueta de la marca Marcor... ...y bueno, pues he tratado una prenda muy cómoda, ligera y además impermeable... ...para este tipo de jornadas de caza... ...que dar y os comentamos las características. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...el modelo Elk está dentro de su gama de chaquetas de camuflaje... ...y bueno, a pesar de que puede parecer una prenda bastante sencilla... ...sí que es cierto que cuenta con un tejido impermeable... ...y una membrana impermeable que nos protegerá tanto de la lluvia... ...como del viento y tiene unos materiales con bastante fortaleza. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!